El cantante colombiano Sebastián Yatra habla como nunca de sus relaciones amorosas. Sebastián Yatra se desahogó sobre sus relaciones amorosas. El cantante colombiano habló como nunca de su vida sentimental en el podcast a solas con The Vicky Martín Berrocal y confesó que no ha tenido un noviazgo, de más de un año. Yo siempre he sido fiel, mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa que digo, si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, reveló. El intérprete de Tacones Rojos tuvo una relación con la cantante argentina Tini, su más reciente novia fue la cantante española Aitana. A mí me gustan las chicas, pero siento que si me gustaran los hombres perfectamente lo viviría abiertamente y relajado, afirmó. Si tengo muy desarrollada esa parte femenina y pienso que me sirve también para escribir y ponerme en los zapatos de los demás, ¿qué busca en una pareja? Lo primero es que tiene que haber una atracción física, confesó. Ya después de eso digo, ¿es buena persona o no? Añadió risueño, si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo, si no tengo cosas en común me desintereso demasiado rápido porque hay demasiado gente linda en el mundo. Hay que vibrar en la misma frecuencia. A los cuatro años dice que se sintió atraído por una chica por primera vez. Una rubita en Cartagena me hacía sentir que me quería morir, dijo. En su vida se ha enamorado realmente solo dos veces, de Tini y Aitana. A varias parejas les ha dedicado canciones. En el amor y en esos grandes desamores están muchas veces las inspiraciones más grandes, reflexionó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!